Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y el caso este de Cristina tiene una patología, es una perversa. Es la bruja mala de la película de Walt Disney. Y sin embargo la gente la toma como caprichosa, mala, malintencionada, y hasta algunas la toman como dirigente político. No, es una mujer que se odia, y odia a todo el que se le... Es más, odia al hombre. Hay que ver qué le pasó en su vida. Porque vos fijate que a las mujeres las apaña, aunque sean chorras. Pero a los tipos los mata. Yo no sé cómo se le está escapando Kicillof. Debe ser porque le está pegando arriba el copo. Lo formó ella. Claro. Pero vos fijate, a ver, con todo respeto voy a decir, pero mirándolo desde la dirección de teatro. Vos mirá el hijo. El hijo es un pobre pibe. Está bien, él se la quiere creer que es líder, que es dirigente. Es un pobre pibe. Vos le ve la pinta, la imagen a Máximo. Es un pobre pibe. Es un chico que te da lástima. Yo si tuviese un hijo como Máximo, sufriría mucho. Es más, tengo amigos que tienen hijos como Máximo. Y de entrada les parecía gracioso. Hoy están preocupados. Entonces te dicen, viste cómo es. Y les da vergüenza decir que no sirven para nada los hijos. Entonces vos les decís, ¿qué hace tu hijo? No, ahora están manejando una red de, no sé. Pero son inútiles. Es lógico que Máximo sea un inútil con un padre como Néstor. Porque al tener un padre con tanto valero, el hijo queda anulado. Eso pasa siempre. Y la chica que ve de afuera como una espectadora de la vida, pobrecita, sufre con su cuerpo y se castiga. Pero Cristina es perverde. Yo tuve una hija como Florencia en un momento. Y me costó mucho sacarla. Mucho. Pero me dediqué a mi hija. No hacerle la vida imposible a la gente. Vos no podés mirar a tu hija y cagar a la hija del de al lado. Porque cuando le roban al pueblo, le están cagando los hijos del de al lado. Y hasta creo que siente una envidia, una envidia rara, cuando ve que nuestros hijos laburan por 100 lucas. Debe sentir una envidia, porque sabe que el hijo de ella es un parásito. Entonces, realmente, acá hay una cosa que es mucho peor que el hambre y que la plata. Que es esta enfermedad contagiosa que dejaron en la República Argentina. Esta costumbre de escuchar estupideces como realidades. Esta costumbre de escuchar mentiras como ciertas. Esta costumbre de tomar al robo como algo lógico. Roban pero hacen. Esta costumbre de la impunidad de robarte el país y salir libre. De comprar jueces. ¿Entendés? Yo creo que es muy raro. Porque a vos te enseñaron a girar para un lado. Cuando te hacen girar para el otro, en algún momento te descabezás. Entonces, si vos tenés el reloj que gira al revés, vas a llegar tarde a la vida. Y nosotros llegamos tarde al mundo, porque acá el reloj de Argentina funciona al revés. Todo lo que en otro país es ilógico, acá lo tomamos como natural. Como el hambre. En un país de riqueza como la Argentina no puede haber hambre. Y lo tomamos como, estamos mal. No estamos mal. Nos robaron. No estamos mal. Nos roban los gobernadores. Nos roban los presidentes. Nos roban los diputados. Nos roban los senadores. No estamos mal. Y te hago una apuesta. Tráeme una semilla de zapallo o de tomate. Y la plantamos en la radio. Y te puedo asegurar que en 30 días tenemos tomate y zapallo para todo. No estamos mal. Pero nos quieren así creer que estamos mal. Para poder gobernarnos en eso. Yo los voy a sacar de este pozo de mierda. No estamos en un pozo de mierda. Estamos en un país maravilloso. Con mierda que nos gobierna. Por eso hay que, los análisis hay que verlo de otro lado. Yo veo que son muy superficiales los análisis del periodismo. Toman la cosa como la cosa de ahí. No la cosa de allá. Y hay que ver qué te llevó a esa circunstancia. Bueno, Cristina Kirchner nos trajo a esta circunstancia. Y la seguimos escuchando. Pero la gran destructora de la red argentina es Cristina Kirchner. Que es una mujer que tendría que estar, no digo internada, pero en tratamiento. Y nosotros seguimos escuchándola. Y es más, le seguimos permitiendo que se postule. Y es más, es lo mismo que tener un mono y una ametralladora. Y vos le permitís al mono que llegue a la ametralladora. Sabés que va a matar mucha gente. Y cada vez que Cristina está en el gobierno muere mucha gente. Y ahora la gente que muere, muere de Alzheimer, de Parkinson, de infarto, de cáncer. Precisamente por el disgusto. O no contamos a la cantidad de argentinos que en estos 20 años han muerto por el disgusto. Bueno, eso también es de Cristina. El que perdió en el 2001 los ahorros. Son de Duarte y del otro, del radical. Acá los políticos nos matan. Nos matan. Los viejitos que han muerto por el corralito. Los que han muerto por el COVID precisamente por afanarse ellos las vacunas. Chicos, ya llegaron al límite de peligro políticos que son mortales. Es más, cuando largaron 13.000 chorros, hoy era bien como le robaron a una mujer con una ametralladora. Nos matan de cualquier forma. Nos matan a tiros, nos matan de hambre, nos matan llevándose la plata que guardamos. Nos matan. Tener a Cristina es suicida en un país. Es suicida.